La Municipalidad de la Capital está llevando a cabo reparación de calzadas en el centro de la ciudad, exactamente en la intersección de 19 de Abril y Patricias Argentinas. Por este motivo hay algunas modificaciones en el tránsito, como los colectivos, que habitualmente toman las Patricias Argentinas para doblar por la 19 de Abril, ahora se desvían en la San Martín y retoman por la Ramírez de Velasco, ya que tienen inconvenientes para poder doblar en este sector. Está restringido algunos vehículos el tránsito. Esta reparación de calzada va a llevar aproximadamente 15 días, según nos informaban algunos encargados de la obra. En los próximos días finalizarían con lo que es la carpeta asfáltica y posteriormente dijeron que tienen que esperar 15 días para el secado. Por ese motivo, durante ese lapso, los colectivos van a continuar por la Ramírez de Velasco y el tránsito va a seguir restringido en este sector.